Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día martes, este primer día del mes de noviembre, día en que hemos celebrado a todos los santos. ¿Pero por qué tenemos una fiesta de celebración de todos los santos? Si durante el año, cierto, va marcado en nuestro calendario cada uno de los santos o muchos santos, incluso cierto mártires y sus compañeros, las fiestas de Jesús y de María y de los apóstoles. Entonces, precisamente porque muchos santos no son conocidos, de hecho quizás no tienen un día, a lo mejor son santos anónimos, a lo mejor hay un santo, cierto, en nuestra familia, recordemos, cierto, lo que dice en el sacramento del bautismo, el ritual, todos los santos y santas de nuestras familias. A lo mejor esos santos y santas no están dentro del calendario litúrgico y quedan entonces puestos en esta fiesta que la iglesia ha regalado para todos aquellos santos anónimos. A lo mejor dentro de nuestra familia recordamos a personas buenas, personas que pasaron haciendo el bien, personas, cierto, que compartían de sus bienes, compartían, cierto, de su tiempo, personas que fueron nuestros catequistas, personas que nos enseñaron a rezar, nos enseñaban a participar en la iglesia, que nosotros consideramos, cierto, que ellos están en el cielo. Ellos también, entonces, son parte de este pueblo santo, triunfante, allá en el cielo. Y ojalá, nosotros también aspiremos algún día a ser parte de este grupo de santos y que no esperemos, cierto, tal vez que haya una figurita con nuestra forma, no, sino más bien que la gente nos recuerde porque entramos en la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.